Contigo sin ti la vida tengo que seguir Lo siento mucho pero no me rendiré Bomba, Omar Osuna Es la tan a lo terror, este leo detalle, leo detalle Contigo sin ti la vida tengo que seguir Lo siento mucho pero no me rendiré Pa'lante iré porque tú no eres la única mujer Mi corazón ya está cansado de la misma situación Ya estoy cansado de tanto rogarte amor Ya me cansé, ya me cansé de ti Mi corazón ya está cansado de la misma situación Ya estoy cansado de tanto rogarte amor Ya me cansé, ya me cansé de ti Tati Suárez, Regina, Kelly Campo Los chicos de esquina y los tumba a precio Tú jugaste conmigo y fue mala Te fuiste dándome la espalda Y ahora vienes como si nada Dime, nena, a ti qué te pasa Tú jugaste conmigo y fue mala Te fuiste dándome la espalda Y ahora vienes como si nada Dime, nena, a ti qué te pasa Mi corazón ya está cansado de la misma situación Ya estoy cansado de tanto rogarte amor Ya me cansé, ya me cansé de ti Mi corazón ya está cansado de la misma situación Ya estoy cansado de tanto rogarte amor Ya me cansé, ya me cansé de ti E.B. Barrios, Jan García, Danny Van Colombia Breider, Demente, DJ Deepu, DJ Chowa, Genio Especto Y ya no insistas más, mami tú estás cáncer La coge malet y vete que no quiero verte Porque tú cambiaste mi suerte Y ya no insistas más, mami tú estás cáncer La coge malet y vete que no quiero verte Porque tú cambiaste mi suerte Tú, tú, cambiaste mi suerte Esa es la razón cuando quiero verte Y ya, ya, coge tu camino Que yo voy a coger el mío Y tú, tú, cambiaste mi suerte Esa es la razón cuando quiero verte Y ya, ya, coge tu camino Que ya tú no eres mi destino Y ya no insistas más, mami tú estás cáncer La coge malet y vete que no quiero verte Porque tú cambiaste mi suerte Y ya no insistas más, mami tú estás cáncer La coge malet y vete que no quiero verte Porque tú cambiaste mi suerte Y la vida tengo que seguir Lo siento mucho pero no me rendiré Y ya, ya, coge malet y vete que no quiero verte